Yo estuve trabajando en Volkswagen hace más de 15 años, estuve en Suecia trabajando para Volvo Cars y luego regresé aquí a México para fundar mi empresa de Leorradia Technology. Hicimos una nueva empresa llamada LMTH Automóviles y con esta nueva empresa estamos diseñando, desarrollando y fabricando vehículos eléctricos de última generación. Es un vehículo netamente nacional, es realmente un invento de nosotros. Nosotros construimos, inventamos y desarrollamos desde el chasis, la carrocería, los interiores, los costos son totalmente nacionales ya que se diseñó, se desarrolló, se patentó y se fabrica aquí en México. Es donde realmente yo me formé, se ayudó en parte en mi desarrollo profesional y también el sentido humanista que le da Leibero es bastante bueno, sobre todo con relaciones e interactividad humana, ya que una empresa la componen varias personas, no nada más una.